Clásicos, clásicos, clásicos con tu voz de huracán Me he enamorado, me he enamorado, me he mudado en ti No quisieras ser de mi enamorada, yo no me doy amor No al padre, solo a ti Las matrajitas, que suene, que suene eso, el alto, que bonito, continuamos A todos los transportistas de Catavia, pues, mucha salud, salud, compadrito Mis trombones La sana alegría, el que nos atranca, nuestro pecho Casita de pobre, todos sabemos, ¿no? Casita de pobre, ay disculparán, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobre, ay disculparán, aquí solo reina la felicidad Y donde salió ese comandante, por favor, Miriam Eso, mamita, eso Mira como baila Miriam Mira como baila Miriam Mira como baila, mira, eso que bonito Se siente, se siente Si, 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 si ¡Voy, voy, voy, voy! A ver vamos a ir a cantar Vamos, cantamos, queditos Pcertito Muchas gracias Don Fortunato Con la cervecita Mi único Spans Don Fortunato Transcatabi Salud, salud Transcatabi A todos los chajercitos Chajercitos carreteros Clásicos 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 Alegramos Pueblo por pimiento Pueblo por pimiento Pueblo por pimiento Wey Wey Alegramos Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más pienso en ti Como quisiera Tenerte entre mis brazos A escondidas Y amarte mi amor Wey 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 Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Siempre en el que soy Simplemente soy un músico para ti Cholita Eso La alegría por este ladito Qué bonito Encontrado Malucita un saludo Un saludo ahorita Por este lago a ver Por este ladito La gotita a ver Pueblo por pimiento Pueblo por pimiento Tu papi Tu papi Transcatabi Tiene lo que decir Pueblo por pimiento Pueblo por pimiento Tu papi Tu papi Transcabi Y la ventita Y la ventita Y esta Cholita La ventita Bajo el mar Cascudo De la noche Es cuando más Pienso en ti Como quisiera Tenerte entre mis brazos A escondidas A norte De mi amor Eso Pero tienes tu dueño Cholita Tienes tu hogar Tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy Yo tu amante Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy Simplemente soy Un músico Salud, salud Compadrid Ahí se besita No hay se besita Salud Es el bloque ¿Por qué está ahí? No, 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 no Pase, no, no Pase, pase Véngalo Hacemos el cambio de pasta Vino movimenta Pile movimenta Pile movimenta Tu papi Tu papi Mué 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 Te oscuro en la noche, estando más viento en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos A escondidas amarte mi amor Don Fortunato, Don Fortunato, salud Pero ti, tu dueño, tienes hogar Simplemente soy yo tu amante Pero ti, tu dueño, tienes hogar Simplemente soy yo tu amante Las matrajitas, los aplausos para todos ustedes que lo han hecho bonito No para la banda, no para la banda, para ustedes Continuamos, ¿se cansaron? No, no ¿Hay cervecita todavía? Hay Un bendito, iniciamos Un saludo especial a Rolly Orozco Rolly Orozco, un saludo especial a mi bajista Rolly Orozco El mejor bajista, el mejor tercerista de la ciudad de La Paz Gracias al sistema de sonido LD Music por darnos esta bonita cobertura para alegrar al pueblo de Catavi LD Music Salud, salud Salud ¿Ya se sirvieron? Ya, el platito Ya Pasen, pasen, por favor Pasen a mi sala Vengan a bailar Hoy día no más es Mañana ya no Sí, 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 sí Veneno Quiero veneno para olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, Cholita? ¿Por qué me traicionaste? Sí, sí, sí Mira cómo baila Karen Mira cómo baila Karen Mira cómo baila Karen A ver, Karen, Karen Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Mamita, la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Sí, 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 sí Internacional Vuelta Huracán de la Paz para todos ustedes A ver, cantamos No olvidas tu querer, chiquita Para dejarte de amar Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que a por estos ojos No llores por este amor Que nunca voy a hacer Supiste con responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tebe Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque es razón Porque me llegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Si, 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 si ¿Dónde está Lisset? Por ese ladito Mira cómo baila Lisset Mira cómo baila Lisset Y una vueltita Y una vueltita Lisset, una vueltita Es, es, así se baila Puro movimiento, puro continente Puro continente Tupapi, tupapi Tupapi, tupapi We, 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 we Yes Para olvidar tú que la chiquita Para dejarte la más negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que amor en tus ojos no llore por este amor Supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir soñando Quiero olvidarte Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Para qué razón Para que me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Tú me cancionaste Me callaste No, no me ator No, 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 no Y se acaba, y se acaba, Cholita, se acaba, y se acaba. Nuevamente, fuertes los aplausos, las matrajitas en alto. Damos paso a la siguiente banda. No hay banda a esta lado, ¿no? Solo somos nosotros. Es un chascadillo nomás. Hacemos una brevísima pausa de 10 minutos, porque su banda quiere tomar, quiere tomar un descansito. Permiso.